La parte de la transformer, aquí van a ver varias ventajas de nuestro equipo. El primero, es que nosotros manejamos un teclado físico, a diferencia de la categoría que maneja un teclado en la pantalla. Nosotros manejamos el teclado físico con 8 horas de batería. Entonces tenemos 8 horas de batería en el teclado, más 8 horas en la tableta, que son 16. Estamos muy por arriba del promedio que ofrece la categoría. Dentro de los beneficios que ofrecemos, es todo un tema de conectividad. Nuestros equipos tienen conexión a HDMI, como lo pueden ver ustedes aquí. Aquí tenemos tarjetas lectoras, una aquí en la parte de la tableta, y en el caso del teclado, manejamos dos USBs, más otra tarjeta. Entonces, que eso le da el beneficio al usuario de poder conectarse. Si yo tengo un USB con mis fotos y las quiero ver en la parte de la tablet, nada más lo conecto y las puedo ver. También tengo el beneficio de que reconoce todos los videos Flash, si los voy a estar viendo en YouTube. Y tenemos aplicaciones que son propietarias de ASUS, que se llama ASUS Web Storage, donde es un espacio en la nube donde yo puedo subir mis fotos, mis libros, mi música, sin ocupar recursos de la máquina. Y también puedo hacer la sincronización a distancia de mi equipo con mi máquina de escritorio, o con otra máquina, a través de Internet. Entonces, son aplicaciones que nosotros ofrecemos al usuario como una opción en el mercado para el tema de las tabletas, que es Transformers, y esta también ya está a la venta en Palacio a partir de hace dos semanas. ¡Gracias!